Quiero compartirles a quienes no han visto quizás el comunicado, lo que publicamos, se los voy a leer, hoy hemos decidido compartir algo muy personal, una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Andrea Legarreta confirma la triste noticia de su hija Mía Rubín, si está embarazada pero se encuentra muy enferma y confirma que el padre podía ser Enrique Guzmán. Hace unos días surgió a la luz de que Andrea Legarreta se encontraba ya por la espera de que su hija Mía Rubín tuviera a su bebé, pues Andrea Legarreta será abuela pronto. Mía Rubín se había ido con su novia a Europa y ahí fue donde se embarazó, pero el público se dio cuenta de algo más, pues comentan que el padre verdadero sería otra persona, no puede ser. Andrea Legarreta, con lágrimas en los ojos, detalló que se encuentra en un momento difícil de su vida, pues hacía manifestar que Mía Rubín se encuentra embarazada ahora de otra persona, no puede ser. Reveló Andrea Legarreta, me da mucha pena decirlo, para mí es muy difícil, pero quiero que sepan que entre lo que sucedió, saben que voy a apoyar mucho a mi hija, esté embarazada o no. Mía Rubín ya estaría esperando a su bebé y próximamente dará la verdad. No lo puedo creer, en serio sí está embarazada, pero el verdadero padre sería Enrique Guzmán, pues había entrado a la casa de Andrea Legarreta y de Erick Rubín. Sin embargo, el comunicado que envió Andrea Legarreta conmocionó a México, pues no esperaban que Andrea fuera a ser abuela lo más pronto posible, pues su hija Mía Rubín se encontraba promocionando su disco y temas inéditos, además de temas de telenovelas que hará en Televisa. No puede ser, comentó con lágrimas en los ojos, ahora tenemos más detalles de lo que dijo Andrea Legarreta sobre el ser abuela, quiero ser abuela, pero yo sé que Mía Rubín se encontrará bien conmigo al decirme, por favor, el verdadero papá es Enrique Guzmán, vuela alto, te vamos a extrañar. Mía Rubín le comentó a Andrea y le mandó una carta, mamá perdóname por lo que pasó, yo no lo quise hacer, sí es difícil este momento y para aclarar, amé mucho a mi pareja, pero como dices, tal vez yo no puedo más, no puedo decir que esto sea cierto. Me siento tan mal, comentó Mía Rubín, que quisiera mamá que me perdonaras, esto no es real. Ahora, las cartas que por fin reveló Andrea Legarreta conmocionaron a México, pues su hijo ya habría nacido. El nieto de Andrea Legarreta, a quien también van a presentar las fotografías, las verás próximamente en tu canal de Todo con Lili, mientras te suscribes y le das manita arriba. Recuerda que es gratis, puedes suscribirte cuando quieras y presionar la campanita, así te enterarás y te avisarán de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Todos los días tenemos el mejor contenido para ti. Es en serio, no sé qué hacer, comentó Andrea Legarreta. Me arrepiento de esto, pero si quieren, revelaré la verdad a la luz. Nos unimos, anhelando que sea para toda la vida. Somos muy afortunados y lo decimos desde el fondo del corazón. Este texto lo hicimos los dos, desde nuestro corazón. Somos muy afortunados y muy dichosos de habernos encontrado, de hacer una hermosa vida juntos, porque así lo ha sido. Y seguramente lo seguirá siendo. Hemos vivido momentos maravillosos. Hemos crecido, hemos aprendido mucho y superado momentos muy duros. Como seguramente la mayoría de las parejas, ¿no? Lo más valioso de todo, pues es que formamos una familia hermosa.